Hola mis amigos del canal, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Esto es Atenso. Hoy nos dedicamos a todo lo que es peces, acuariofilia, naturaleza, pesca, negocios. Y hoy quiero, entre comillas, que sepas que hablar un poco del tema de la clientela. Quiero comentarles lo que me pasó hace unos días atrás. Yo tenía una clienta que venía cada cuatro días a llevarse medio kilito de raza, se llevaba arroz para el perro, ¿no es cierto? Bueno, y siempre estaba, mirá, este, no puedo pagarte, aguantame, este, y yo siempre le decía que sí, que la aguantaba. Este, que no había problema, este, y después venía y me decía, mirá, quiero un kilo de esto, un kilo de aquello, pero lo otro no te lo puedo pagar, te lo sigo debiendo. Así que sí, no hay problema, está bien, queda ahí la cuenta pendiente, esto te lo pago, bueno, listo. Y así, venía piloteándome siempre, ¿no? O me pagaba y a los dos o tres días me volvía a sacar fiado y así como que trabajaba, ¿no es cierto? Me pagaba cuantagotas, digamos. A mí igual ni me va ni me viene, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno. El tema fue que me quedó debiendo plata y no vino por un mes y medio. Y me caí hace unos días, ¿no? Diciéndome, mirá, te voy a decir la verdad, no te voy a venir a comprar más. Sí, me dice, porque conseguir comida mucho más barata, si vos a mí, el medio de raza, me estás cobrando mil cien pesos, yo con mil doscientos pesos compro un kilo. Y le dije, ¿de raza? No, me dice, de otra comida que no sé cuál es, pero el perro lo come. Así que tomá lo que te debo, no te debo más nada. De hecho, mi marido me decía, no vaya, ¿para qué le vas a pagar si no vas a ir más? Pero yo quería cumplir, muy bien por la señora. Pero otra cosa, ¿para qué me contás? ¿Para qué me contás que no venís más porque conseguiste comida más barata? Si vos con tu plata, haces lo que querés. Entonces venís acá a decirme, no vengo más porque conseguí más barata, no es de esa marca, es de otra. Y no sé qué comida es, porque la verdad que la comida de gato es caro. No sé qué clase de comida será, porque a razón de cien mil doscientos pesos el kilo, está a razón de quinientos cincuenta, no, seiscientos pesos. Cien mil doscientos, seiscientos pesos el medio kilo, y acá lo pagaba el medio kilo, mil cien perro de raza. La verdad que no tengo por qué ni enterarme, o sea, ni me suma ni me resta. Porque acá para un auto y te compró, porque pasa un chico, entra y te compró, porque tengo otros clientes nuevos, los clientes que iban acá a la vuelta ya no van más, vienen acá, los de acá van para allá. No me interesa, no me suma ni me resta. Pero sí me pareció de mala leche decirme y contarme que consiguió comida más barata. La verdad, me parece de mala leche, como se dice acá en Buenos Aires, en Argentina. De mala leche. Una persona que, yo las pipetas vencidas, que tenés seis meses más, no es que tenés la pipeta, pero yo no lo puedo vender acá, porque yo te estoy vendiendo la pipeta y vos te fijás. Entonces yo qué hacía, yo se lo guardaba a la señora. No solamente le fiaba, que si no querés guardar, le decía, señora, como tiene tres gatos y un perro, le digo, tomele para su gatito. Sí, pero tengo tres. Bueno, tome tres. Tres pipetas, entre comillas, vencidas, pero que tenés seis meses de uso, porque yo uso a mis perros. Yo cuando se vencen, se los llevo a mis perros, lo pongo y no tiene pulga, no tiene garrapata, no le hace mal, no le hace nada. Pero yo no te puedo vender una pipeta, ¿entendés? Que no sé cuánto debe estar, bueno, qué sé yo, ponele 3.500 mangos y esté vencida, por más que funcione, ¿entendés? Entonces digo, bueno, las separo y las regalo. Así que bueno, nada, me pareció primero esa. Después me cae otra mujer. También tiene gallina, animales, patos, de todo. Bueno, me entra la mujer y me dice, la comida más barata, sí, porque no le cocine, por eso te compro. Bueno, está bien, voy y le doy. Tres kilos, bueno. Mira, si me dice, ¿cuánto tenés la comida para gallina? La mezcla? Le digo, 400 pesos. Ah, no, no. Acá, a seis cuadras por allá, al bajo, lo tienes 360 pesos. Está bien, señora, le dije ya. Vaya y cómpralo, cómprale allá, no. O sea, eso de estar diciendo como que yo tengo que modificar el precio, no, yo te pongo el precio que tiene que tener. Yo ya expliqué en los otros videos. A estas mujeres no les explico porque la verdad es al cuete. Cuando viene la bolsa entera, se cobra la bolsa entera más un 25%, ¿no? Cuando vos abrís la bolsa, que se te puede, qué sé yo, le puede agarrar humedad, te puede llenar gusano. Tenés un 40% por kilo, le aumentás un 40%. La bolsa entera, cerrada, un 25%. Porque ganás efectivo más rápido, ¿entendés que metiendo así por chirolaje? Pero como tenés la bolsa abierta, le sacás un 40%, ¿no? Bueno, señora, no me compres. Le digo, no, sí, no, la verdad que no, no, no. Son 30 pesos y si yo te compro 3 kilos, son 900 pesos. Bueno, un alfajor, un alfajor. No te acaso ni para una lata de cerveza. A ver, está bien, listo. A lo que, a lo que, ¿qué voy a esto yo? ¿A qué voy? A que, a veces más vale perder un cliente. Un cliente, ¿no es cierto? Más vale perder un cliente que te está cuestionando el precio irónicamente, porque allá, porque allá, porque allá. Más vale perderlo. Eso quiero dejar hoy. Vos cuando fías a alguien, vos sabés que esa persona en cualquier momento se va, se enoja y no te viene más. Es más vale decir, no fío. Porque te compra o no te compra. Pero cuando vos empezás a fiar, esa costumbre que se hace del fiado es infinita. Porque ya empieza. Dame esto, dame aquello, como pasó con esta señora. Dame esto, dame aquello. Ah, pero fiado. Ah, me olvidé que, ay, qué malducada que soy fiado, porque no tengo un mango. ¿Quién te da fiado hoy con la crisis que hay económica? Nadie. Encima me viene a pagar dentro de un mes y medio. Es una caradura. No importa. Moraleja. Vendé y atendí a la gente que realmente te gasta. Recién vino una señora, se llevó esto, se llevó un collar para el gato, comida, qué sé yo. ¿Cuánto es? Ocho lucas. Toma, en efectivo. Así. Se labura así. Tratemos de no trabajar con el tema del fiado, del cliente y conversador charlón, viste, que un día te dice, che, quisiera llevar, pero no traje la billetera. No me vas, que ahora yo en dos, tres días. Que es mentira. En dos, tres días no te va a venir. Al menos gente muy, muy, muy especial que diga, no, le debo, le tengo que pagar. Porque yo cuando voy al almacén y no me alcanza, ahí vengo. Él dice el mismo día, voy y te llevo la plata. ¿Entendés? Entonces, hay que cuidarse con esa gente. Hay que cuidarse con los clientes que te vienen a charlar, a contar las cosas de su vida, todo. Y te dicen, ay, no te puedo pedir un favor, sí. No me fías esto para el perro, dos kilitos de esto. Me lo anotás yo mañana, pasado, vengo, te viene dentro de seis, tres semanas, mientras le va y le compra otro. Porque no te paga vos, se va al otro lado a comprar. Entonces, más vale, te agarrás, te la sacás encima. O no, viste. Pero cortás esa confianza que quiere tener con vos. ¿Entendés? Al menos esa es la enseñanza que me está dejando a mí este lugar. En lugar de, te vendo, buena onda, respetuoso, todo bien, todo, pum. Chao. Escuchame, mirá, necesito porque mi mamá me mandó a ver. No, lo lamento, sorry. No fío, no fío. No soy el dueño. Tengo que ponerla de mi bolsillo. Te pido mil disculpas, ¿no? Anda acá a la vuelta, a ver si el flaco de acá a la vuelta, o el de la otra vuelta, te fía. A ver si te regalan las pipetas vencidas. ¿Sabes lo que haces? Te la venden igual a mitad de precio. No pierden nada. Yo sí pierdo. Pues no me interesa una moneda más o una moneda menos, ¿me entendés? Pero no me gusta, como se dice en la jerga, la forreada. Que te venga la forreada. Vamos al pibe, total, es saco. Y no es así. Entonces, todo este tiempo esta señora hace un mes y medio que me quedo debiendo plata, pero ese mes y medio no pasó acá. Fue acá a la vuelta a comprarle todo ese mes y medio al pibe, porque tiene un montón de gatos, a esa comida barata y se olvidó de pagarme a mí. Y después de un mes y medio viene a pagar. Vengo a saldar la deuda. Moraleja. Más vale plata en mano que cien pájaros volando, una cosa así. Les mando un beso a un acuario. Un beso. Me estoy equivocando, perdón. Les mando un beso, un abrazo. Los quiero mucho. Y no sean tontos. Fijate tu bolsillo porque nadie se va a fijar en tu bolsillo. Vos tenés que pagar las cuentas, tenés que pagar la luz, tenés que pagar internet, tenés que pagar el local, tenés que pagar un montón de cosas, comprar, porque el tipo que te viene a traer la mercadería, el tipo, si a mí me falta mil pesos, se agarra la bolsa y se la lleva. Es así. Es así. El tipo cuida su negocio, tenés, chau, listo. Ya está. Así que les mando muchos besos, muchos abrazos y quería compartirle esto. Ojo, ojo con la gente que te usa. Ojo con eso. Los quiero, dale, chau.